Visión G TV Oigan amigos, estoy aquí para invitarlos a mi programa Porque el mundo gira en torno a mi Los que ya lo han visto pues saben que Tenemos varios invitados Voy a obras de teatro, hablamos de tatuajes De moda Mi programa en realidad habla de los talentos Entonces si tu eres un talento Y quieres que vayamos a Visitarte, mandanos un mensajito Invítanos y probablemente Estemos ahí contigo, de eso se trata De que el mundo gire en torno a ti Y pues bueno amigos, eso es todo Llámenos y vean el programa Obvio, y díganme lo de la barba A ver que les parece Nos vemos después